Antonio Gala intenta enseñar de sí mismo y comparte la alegría de la muerte y la vida. Esta es la ironía de su nuevo libro, Cosas Nuestras, en el que intenta expresar la emoción de sus trabajos anteriores como charlas con Troilo, en propia mano o cuaderno de la dama de otoño. Lo digo yo de mí mismo, lo digo entonces con ironía. Páginas, pues veo lo mucho que nos ha enseñado de sí mismo. Como las fotos instantáneas que tanto odia, retrata a la muerte y al amor, critica la superstición y la falsedad de los políticos. Es un viaje revelador de mil páginas e historias. Este proyecto lo inició en los años 80, en un reencuentro con sus amigos los lectores, buscando entre más de 150 cartas diarias que recibía.